Yo creo que tendría que haber estado con Biggie, Tupac, no en esta generación, ¿sabes? Yo lo noto cuando escriben, cuando rimo. Por eso me caracterizo como el abuelo, ¿sabes? Para mí soy otro calibre, ¿sabes? Artísticamente, con todo el panorama actual. Por eso es que me da asco. Ellos pueden llevar a lo mejor dos o tres años, pero para mí acaban de empezar todavía, ¿sabes? Antes lo hacíamos los chavales en la casa, con una caja de madera, lo metíamos dentro ahí, el jondi nos tocaba los botones, boom, y lo que saliese, ¿sabes? El sonido no era lo importante en ese momento. He ido evolucionando con todo el rap, trap, todos los estilos que intentaba mover, pero hemos calado en drill y no. Rap es que he escuchado siempre, ¿sabes? Rap he escuchado siempre de todos los lados. Fifty, Snoop Dogg. Cuando era chico, el Tego. Escucho al Tego para alimentarle el cráneo un poco a ver. You know what it is, bro. You know what it is, caro. No me esperaba que Cínico pegase tanto, ¿sabes? No nos vamos a engañar. El momento en el que creamos Cínico ha sido más que nada como una idea en grupo. Yo y mi equipo de trabajo. Gracias a Dios se salió bien. Hemos hecho nuestro trabajo bien. A alguno le pica más que a otro. Bien, man. El grupo de la 970 estaba ya desde antes. El 970 hemos sido siempre porque es el código postal, boom, tal. Pero tenía otro nombre el grupo. Nos hemos criado todos juntos al final en el mismo barrio, ¿sabes? Pero yo cuando ya me he hecho más mayor, ya me he juntado con ellos, nos hemos juntado en el estudio y hemos dicho, yo, y si estamos cantando todos, ¿por qué no hacemos un...? Y aquí estamos, papa. Cuando estoy viviendo con el patrón de Inglaterra, tranquilo, en verdad, yo que sé, movimiento. Ahí en ese tiempo, ¿sabes qué pasa? Ahí en ese tiempo estábamos empezando, ¿sabes? Estábamos empezando con el drier. Justo nos subimos todos. El Yondi también subió para Inglaterra a vivir con nosotros. Otro colega más del grupo también. Estuvimos todos ahí viviendo juntos y aprovechamos para trabajar fuerte, ¿sabes? A veces he hecho menos esos momentos con los chavales, ¿sabes? Pero porque ahí era cuando trabajábamos de verdad. Ahora ya yo sé que nos da pereza hasta currar, ¿sabes? Ya cada uno está con su movida en la cabeza, en su paranoia, pero estamos ahí. Carry up el 9 en mi espalda, bro, me siento Benzema. Sobre el tema de Benzema, no es que me vea reflejado, porque yo no he triunfado todavía para mí, ¿sabes? Todavía queda trabajo por hacer. El tema no es por eso, ¿sabes? El tema es por el 9, como el 9. Igual que podía haber sido otro 9. Lo que pasa es que como soy de Madrid, ha tocado Karimi, ¿sabes? Carry up el 9 en mi espalda, me siento Benzema. Llevo el 9 en mi espalda, tengo el hute en mi espalda. El 9, como Benzema al final. Pero yo me quiero referir a Llevo el barrio en mi espalda, ¿sabes? Hemos hecho que el barrio esté en el mapa, ¿sabes? Entonces al final es responsabilidad nuestra, por bien, por mal. Lo que pase es nuestra responsabilidad al final. De mi familia me apoyan todos por igual, yo creo, porque no se creen todavía esto que está pasando. Entrar en YouTube y ver los millones de visualizaciones. Ellos son de los primeros que están ahí con el estreno, están ahí activos con cuenta atrás. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mis tías en su casa, mi abuelo, en Guinea, me llaman. La familia está que no se lo cree, ¿sabes? Por eso digo, se creen que soy más famoso de lo que... Al final ni tanto. Hemos subido posiciones, level, dicen pegado en YouTube. Otro junto con el Mercallup. Decidí mostrar mi cara porque llegó el momento en el que pensé que nos da igual, te lo juro que nos da igual y nos destapamos, papa. Aunque... Pero yo qué sé, fam. Es un jaleo, es un jaleo. Por la privacidad. No me gusta mucho... Oh, ese key, tío. Están más tranquilos, ¿sabes? Puede ser que sí, el éxito nos haya quitado algunas cosas. Pero... Yo qué sé, a lo mejor el precio que hay que pagar. Yo sé, man. El pasar desapercibido me ha pasado. Ahora ya no puedo... Ya no pasa, ¿sabes? También hay mucha gente, muchos fans que no se olviden del KG tapado, ¿sabes? Que quieren ese KG tapado todavía, ¿sabes? Pero yo creo que así destapado, el legado es más grande, ¿sabes? Carry up en lo de mi espalda, bro. Me siento Benzema. KG, el duro de la escena. Free libro, fuera del sistema. Acostumbrados a los problemas. Es que el barrio nos crió. No podríamos ser de otra manera.